Antes no estaba federada, ahora con mi licencia participo en pruebas y disfruto de la bici. Me gusta superarme y retar a mis amigos. Disfruto de la competición cuando quiera y como quiera. Este año quiero ir a algunas pruebas, cicloturismo, BTT. Al federarme me ahorro la licencia de un día. Está claro que a mí la licencia me compensa. Me federo para tener un seguro de accidente deportivo. Y otro de responsabilidad civil por si provoco algún daño. He descubierto que la licencia es mi tranquilidad. Para mí, rodar seguro no tiene precio. Disfruto de la bicicleta, de la naturaleza, del aire libre. Pero tanto en el campo como en la carretera tenemos que rodar seguro. Además, tengo asesoría gratuita en consultas jurídicas. Al federarme entro a formar parte en el Club Bip Ciclista. Donde disfruto de sorteos, promociones y descuentos. Por eso y mucho más... ¡Fedérate! Contamos contigo. Yo soy ciclista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!